Conmemorar el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, un indígena zapoteca que llegaría a ser el mejor presidente de México de toda la historia, es recordar la grandeza del pueblo, ese pueblo que hoy se manifiesta de manera pacífica y de manera democrática en las calles y en las comunidades rurales, ese pueblo que indica que la historia es maestra de vida. Y que quede claro, si un gobierno ha reconciliado a México con su memoria histórica, colocando en el justo lugar a las heroínas y héroes de nuestra patria, este ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador. Existe un personaje en la historia de México que inspira a la Cuarta Transformación y es Benito Juárez García, un hombre cuya congruencia con sus ideales liberales y su compromiso con la democracia lo llevaron a protagonizar la segunda gran transformación del país, la reforma. Pero vemos que las enseñanzas de la historia se repiten y llegan cíclicamente. La reacción, la reacción esa que Benito Juárez dijo que estaba moralmente derrotada, sigue viva, por supuesto, sigue viva y sigue queriendo volver a ese régimen de privilegios y de fueros. Y también las potencias extranjeras, a través de unos senadores republicanos y otras instancias en el país vecino de Estados Unidos, pretenden presionar a nuestro país para que tuerza ese camino que Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el pueblo de México, ha dado con dignidad y ha dado con una gran voluntad democrática para luchar por esa soberanía y por esa independencia nacional. Decir que Benito Juárez no era un santo o era un santo, pero ¿en qué momento se ha dicho eso? No cabe duda que estos del PRD quedaron como un segundón del panismo trasnochado y que no tienen ni idea de lo que dicen en la historia contemporánea. Son hipócritas, los reaccionarios de hoy son exactamente igual de los que enfrentaron a Benito Juárez García y hoy enfrentan a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Porque la derecha siempre se ha caracterizado por estar en contra de lo que signifique un avance social de toda la sociedad, no quieren que progresen los pobres, no quieren que tengan bienestar los más desvalidos, quieren que esos ricos, esos potentados sigan teniendo todo lo que es la riqueza nacional y siendo cómplices de las compañías transnacionales. Pero que quede muy claro, y aquí lo digo, que quede muy claro, López Obrador no está solo, están los millones de mexicanos que salieron al Zócalo, que están en todas las comunidades, en los ejidos y en las colonias para defender la Cuarta Transformación y para defender a nuestro querido México, a pesar de todos ustedes, escoria histórica de este gran país.